...música antillana que pertenecen a La Sonora en su orden inicialmente estuvo Yayo el Indio, también Jorge Maldonado después ha aparecido Vicentico Valdés y más adelante se trae la oportunidad de escuchar a La Sonora Matarcea Cuando voy para mi casa así siempre voy contento porque tengo en mi profesor un muchacho muy bonito que en la baila decía Gozú, gozú, gozú su spray Yo le digo Mi tango, mi te cortan, mi te cocido El muchacho me agotito, mi te cortan, mi te cocido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!